hola bombones bienvenidos un día más a mi canal mi nombre es Lourdes y en el vídeo de hoy os traigo un haul de maquillaje de farmacia y un no sé cómo explicaros un organizador de skin care qué más bonito no puede ser y en primer lugar os enseño este producto de aquí de la marca sensilis es el skin performer y es una prebase perfeccionadora alisante el toque mágico para una piel perfecta lisa y otra especialidad anteciopelada al instante lista para aplicar la base en maquillaje su textura fluida ultra ligera y siliconada atenúa en las microarrugas unifica el tono y facilita la extensión de la base en maquillaje mejorando su permanencia y acabado aplicar después del tratamiento habitual y antes de la base en maquillaje el tono que yo me cogí es el 01 new y os lo voy a enseñar es esto de aquí y contiene 30 mililitros y la verdad que me hablaron muy bien de la prebase esta ya os iré comentando qué tal me va en segundo lugar compré esta base de maquillaje de aquí el tono que yo me cogí es el 01 beige es de la misma marca de sensilis es el pure ice perfection fluido y es un maquillaje anti imperfecciones y la marca nos comenta que es un maquillaje dermatológico que contribuye a controlar la secreción sebácea y disimular de imperfecciones gracias al fin al mismo tiempo que nos aporta un poder hidratante y una reparación de la opción barrera gracias a las ceramidas y la niacinamida nos aporta una acción anti edad gracias a su cótel de activos antioxidantes que nos ayuda a combatir los radicales libres porque te encantará por su alta cobertura y extensibilidad que nos permite un acabado luminoso sin imperfecciones y sin brillos contiene 30 mililitros y no sólo es una base de maquillaje sino que también es tratamiento y mi idea es para utilizarla en el día a día ya os haré algún tipo de vídeo utilizándola para que miréis los resultados está muy indicada para pieles grasas pero las pieles sensibles también la pueden utilizar aunque no tengamos grasa y la verdad que me hablaron genial de ella y me decidí a comprarlo seguimos este laboratorio el otro día me dio una formación y me regalaron este producto de aquí que es el fotocorrexión AR50 que es un fluido alta protección reafirmante y anti rojeces que como podéis comprobar yo tengo aquí rojeces y la verdad que es uno de los mejores productos de esta marca contiene 40 mililitros es una estructura muy 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 fluida y la verdad que tengo que tengo muchísimas ganas de probarla y de estrenarla este tipo de protectores solares no se utilizan para ir a la playa sino que es para utilizar durante todo el año para ir por la mañana cuando te levantas hacerte tu rutina de facial y ponerte este protector solar y es recomendable que cuando estés en la playa la piscina tomando el sol que se utilice otro específico para ese momento no esto quiere decir que es una protector solar diario y es tratamiento que nos protege del sol y a la misma vez nos trata lo que es la piel es que tengo ahí a mis gatos que no sé qué están haciendo y para lo que acabo de decir es mejor otro tipo de protectores no que es más indicados para la exposición solar directamente vale continuamos luego también el arroz posay me vino a dar una formación y bueno os puedo enseñar que me regalaron estas muestras de aquí que es la tolerían rosalía a r que es una crema para la rosácea la torre tolerían del mayergo creen qué es para pieles sensibles no tiene perfume no tiene alcohol y la otra muestra cita pues es la crema de la misma marca que es un tratamiento hidratante calmante reparador y esta de aquí es tratamiento hidratante calmante reparador digamos que es la misma muestra cita seguimos me cogí esta máscara de pestañas de la marca sensibles es la en inglés máscara alargadora contiene aceite de yoyoba el color que yo me cogí es el black y este es el gupillón y por lo que me explicaron alarga mucho las pestañas y queda muy bonita luego me dieron unas muestrecitas de nuevo maquillaje de sensibles que es el skin glow que me lo voy a comprar porque es precioso es un maquillaje dermatológico antioxidante que aporta luminosidad inmediata a las pieles apagadas o fatigadas que son que justamente es mi tipo de piel no vale continuamos luego tenemos esto de aquí que es una barra de labios el tono que yo cogí es el 04 paz arnau ferragut es una barra de labios hidratante contiene rosa de mosqueta ácido hialurónico y vitamina e está testado dermatológicamente en pieles sensibles y el tono que yo me cogí bueno esto las barras se calcaría aquí abajo y saldría lo que es la barra de labios y este es el tono que me parece precioso me parece muy 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 bonito olor no me huele a nada y me gusta mucho este formato porque así cuando la llevemos en el bolso no se nos sabe continuamos luego tenemos este producto de aquí que también es de la misma marca que es el origin pro la serum que es un serum activador crecimiento de pestañas y cejas con lo cual tendremos unas cejas y unas pestañas más fuertes más largas y más tensas y como podéis comprobar yo tengo unas pestañas que más pobres no nacen y bueno por eso me quise coger este producto ya tengo otros entonces ahora no sé muy bien por cuál voy a empezar pero bueno continuamos luego me cogí esta barra de aquí prácticamente es todo de esta marca hay algunas cositas que no que es la intense matte long lasting lipstick dura 12 horas y el tono que yo me cogí es el 403 prune addiction y ya tenemos aquí a mi perro que ya está dando por saber verdad y os lo voy a enseñar es esta de aquí este es el color se abre exactamente igual que la otra y este es el tono de la barra de labios que me parece muy bonito me cogí esta también es otra barra de labios esta es la intense matte en el tono 412 rose attraction tiene el mismo formato ya abrimos y este es el tono de aquí que es como un tono teja diría yo os voy a hacer vídeos de maquillaje y os voy a utilizar los productos estos continuamos luego cogí esta barra de aquí es una barra de labios satinada confort es la velvet satin confort lipstick el tono que yo me cogí es el 210 fucsia mismo formato y este sería el tono tengo aquí a los bichitos que están haciendo de las suyas vale luego me cogí la la barra de labios hidratante es un bálsamo tiene un 5% de manteca naspara y el packaging me parece súper bonito y por lo que me dijeron que es bastante hidratante que lo necesito porque mis labios más secos no me nacen esperad que voy a sacar esta de aquí y esta sería la barra de cacao vale continuamos luego me cogí la barra esta de aquí es la paz arnau que quise repetirla y es la misma que os enseñé antes esta me la regalaron cierto esta me la regalaron y esta de aquí eso también me lo regalaron que es el tono 03 gema herrerías y este es el color nas para es quieto continuamos luego tenemos esto de aquí que es un primer para labios esto quiere decir que primero te tienes que aplicar esto y luego el labial que quieras es así es transparente y es un primer de labios y luego me compré esto de aquí en estas tonalidades que es un 3 en 1 esto quiere decir que son unos jumbos que son waterproof y puedes hacer sombra de ojo eyeliner o la o la o la raya y la verdad que que me gusta mucho cogí el tono negro el tono blue marine el tono white pierre y el tono golden glam y os lo voy a enseñar son así y se difuminan muy muy bien este es el azulito que es precioso este es en este tono de aquí que da muchísima luminosidad yo creo que esto para lo que es el lagrimal tiene que quedar muy bonito y luego este de aquí que me parece preciosísimo y luego por último me cogí este de aquí que es una barra de cacao en este caso es de la marca musvital botanics es protección hidratación labial contiene un factor de protección del 15 y es para labios secos y agrietados y como yo tengo 50.000 labiales en 50.000 zonas distintas bueno pues uno más para la colección y ahora sí que sí os voy a enseñar lo que para mí es la joya de la corona estaros atentos esto pesa mucho vais a alucinar ya os lo digo yo es de la marca secotec y es una nevera para cosmos la voy a abrir con vosotros ándale es la secotec bamba y a ver y a ver si puedo abrir esto porque tiene aquí un pedazo pegatina que creo que me lo va a complicar un poquito la verdad que esto fue un super mega capricho que me pegué luego os pondré el enlace de amazon por si os interesa vamos a sacarlo del envase a ver si no me cargo nada viene con asa y con espejo voy a sacar el protector viene con luz y al abrirlo nos encontramos con esto no me digáis si no es preciosa me encanta me encanta y tenemos aquí pues esta bandeja para separarla y aquí mi idea es tenerlo en el tocador con los productos que utilice más en mi día a día esto ya lo veréis montado en en el vídeo del tocador me parece y la verdad que me parece super bonita tenía muchísimas ganas de tener una deberita de estas me parecen una auténtica monada viene con su cargador y la verdad que la veo super guay y esto decora también muchísimo las cosas como son y que tenga espejito y todo pues no sé me encanta aparte bueno me la cogí en tonos rosas porque esta habitación que es donde tengo el tocador está en blanco rosita y plateado por lo cual me viene que ni pintado y y su precio fue sobre casi 60 euros más o menos os voy a dejar el enlace en la cajita de información y nada estas han sido mis compritas ya os haré vídeos con el maquillaje ya os iré comentando qué tal el maquillaje la prebase y el protector solar y y nada espero que os haya gustado muchísimas gracias por verme nos vemos en el siguiente vídeo un besazo